Las autoridades de tránsito atendieron la mañana de este lunes un accidente en la recta de Jácala de Osa sobre la Ruta 2, carretera interamericana Sur. Al llegar al lugar, la Cruz Roja se encontró a un motociclista a la orilla de la vía identificado como Edwin García Arias, de 55 años de edad, sin signos de vida. La colisión frontal con un vehículo liviano sería la causa de la muerte de este vecino de Piedras Blancas. Según las investigaciones preliminares, se debió a un falso adelantamiento por parte de uno de los conductores. García se dirigía a recoger a un compañero en Villa Colón para llevarlo al trabajo de Corta de Palma. Las autoridades del organismo de investigación judicial se presentaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y realizan las investigaciones de este accidente.